Justo acabo de verla en Crítica en Caliente. Vengo de ver El Nórdico. Digo, el nombre de El Norte. Bueno, ya estáis todos abrigaditos y tal que ha vuelto un poco el frío y con esta película en cines vamos a sentir el frío de los países escandinavos porque El Hombre del Norte nos transporta muy bien, pero que muy bien a países como Islandia, Dinamarca y demás. Bueno, es la tercera película de Robert Eggers, un director que a mí me tiene entusiasmado. Me gustó muchísimo La Bruja, me gustó también mucho El Faro y ahora con El Hombre del Norte nos sugiere una historia mucho más clásica, mucho más conocida. Quizá eso va a ser lo que muchos empleen como arma para no atacarla, pero sí esgrimir sus argumentos a la hora de decir que no les ha gustado. A mí sí que me ha gustado muchísimo, me ha entusiasmado la verdad. Pero bueno, entenderé a aquellos que digan que esto es una historia clásica porque a fin y a cabo esta es la historia de Hamlet. Esta es la historia, El Hombre del Norte, la historia de Hamlet. Supuestamente es la historia que inspiró Hamlet, el Hamlet de Shakespeare, que tanto se ha rodado en otras películas, ya sea como Hamlet o transportando la historia a otras épocas. En este caso estamos en el 895 d.C., si no me equivoco. También creo que el poema original, el poema que se perdió ya en el tiempo transcurría en la de Hierro, era antes de la historia en la que nos lo han enmarcado, pero funciona igual, obviamente. Y nos cuenta la historia de Hamlet. Como decía, vais a notar los toques espirianos, esta es una historia muy trágica. Y bueno, directamente el nombre de Hamlet es Hamlet, simplemente es un anagrama pasando la hacha al principio. No sé si Shakespeare, imagino que esto sería consciente, claro. Es una historia de traiciones, de venganza, de odio, de amor, de todo eso. Todo eso está ahí. Todos esos elementos que seguro que habéis reconocido en las historias de Shakespeare, toda esa tragedia, todo ese romanticismo, todo eso está en el nombre del norte. Pero lo que hace Robert Eggers, lo que hace distinta a esta película, es que nos la transporta toda a un mundo más antiguo, a un mundo mucho más primitivo, más primigénito, más salvaje. Y más primigenio, perdón, que he dicho primigénito. La historia cambia, gana rudeza, gana frialdad, gana mucho impacto visual, que hablaré luego de ello. Y eso le hace ganar muchísimo. Eso combinado con la fotografía de Eggers, pues obviamente es un puntazo. Pero también lo que mola es que añade muchísima mitología, muchísima leyenda de los países nórdicos. Por lo tanto, está el tema de los dioses nórdicos como Odín, están los cuervos, están las valquirias, están las runas, están la naturaleza, está todo ese tipo de cosas que le dan un sabor muy peculiar y muy guay a la película. Y que nos mete de lleno en la historia. Como decía, cogeros un nórdico porque vas a sentir el frío de las escenas. Esta es la película con mejor reparto que ha hecho Robert Eggers. Sí que es verdad que el faro solo tenía dos actores. O la bruja tampoco, también estaba bastante acotada en cuanto a elenco. En este caso, repiten tres actores con los que ha trabajado. Entre ellos, William Dafoe, que ha trabajado con bastante el reparto del que hemos visto, del que vemos en esta película. También está Anater Lloyd-Joy. Y también tenemos por ahí a Ralph Fineson, que han trabajado con el director. Y además, está Bjork, que hace un papelito por ahí. Ethan Hawke, Nicole Kidman. Y el protagonista, obviamente, Alexander Skarsgård. Todos hacen muy buen reparto. Lo de Skarsgård, obviamente, el físico hace mucho. Aporta mucho al personaje. El rollo vikingo, pues lo hemos visto también en las últimas series que se han ido estrenando. Pues pide a alguien tan grande, tan corpulento, tan imponente. Pero, quieras que no, tiene escenas en las que no depende del físico. Y creo que el actor, que ya lo vimos como vikingo, solo que en la actualidad ha mordido por un vampiro en True Blood. Da bastante más que su físico y tiene interpretaciones muy buenas. Y hay escenas bastante exigentes en la película. Y cumple de sobra. Hay dos personajes más a destacar. El de Anater Lloyd-Joy y el de Nicole Kidman. Que no tienen papeles físicos. Hacen de una esclava y una reina. Aunque tienen su acción. Pero la virtud de sus interpretaciones viene por otro lado. Viene por la víscera. Por también hablar del amor. Y mostrarse como unas mujeres súper fuertes. Y aún así supeditadas a un mundo de hombres. Pero con mucho carácter. Y las dos llevan el papel de una manera ejemplar. De una manera muy buena. Como decía que tenían acción. Esta película es en la que Robert Eggers menos explora la psicología de sus personajes. En las otras dos, en La bruja y sobre todo en El faro. Explora mucho el tema de la psicología de la mente de sus personajes. Habla mucho de la locura. En esta película también tiene un poquitillo, un puntín de la locura. Hamlet siempre pide hablar de locura. Pero es la película de Eggers que tiene más acción de todas las que ha hecho. Acción en cuanto a movimiento por distintas localizaciones. Y acción en cuanto a decisiones y acciones de sus personajes. Pero acción sobre todo física. Acción de adrenalina, de batalla, de combate. Y ahí es cuando ya empieza a ponerse la cosa visualmente un poco más peliaguda. Porque para mucha gente puede ser un poco impactante muchas de las imágenes que aparecen. Hemos visto películas como, no sé, Salvador Soldado Ryan que empezaba con un desembarco bastante sangriento. Pues bueno, va por ahí. Es bastante sangrienta las batallas que vemos aquí. Y muchas de las asesinatos, muertes, cadáveres que vemos, violencia animal. Obviamente no se matan animales de verdad, pero puede impactar. Es una película que puede impactar también en ese sentido. Como decía, la fotografía cuidada. El director de fotografía es el mismo de sus otras dos películas. Comparte el mismo director, el mismo equipo. Y además consigue llevarnos por escenas muy realistas. Él consigue siempre bastante realismo, pero lo mezcla siempre con un onirismo que, tanto visual como en el guión, nos lleva a mundos fantásticos. Se ve que le gusta bastante el rollo fantástico a Robert Eggers. Primero nos habló de una bruja, ahora nos habló después de las sirenas, del faro y demás. Y ahora nos habla de dioses nórdicos. En cortometrajes suyos también nos hablaba de brujas, como por ejemplo uno que tiene sobre Hansel y Gretel. Le gusta, le gusta el fantástico, está claro. Lo que sí que es verdad, que creo que era una prueba de fuego para este director, era abandonar esas propuestas tan claustrofóbicas de salir de una choza en un país nórdico, o de salir en Nueva Inglaterra, o de salir de un faro, de salir de un terreno demasiado acotado a un mundo abierto. La fotografía, como decía, también es excelente y nos muestra no solo interiores con el puro estilo de Robert Eggers, que es donde más lo vemos cuando rodan interiores, sino también unos escenarios apabullantes, que es donde más vemos color. Está el tono lúgubre de este director en la fotografía de la película, pero también es muy colorida. La película es mucho más colorida que las otras dos propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que el faro está rodado en blanco y negro. Pero sale a ese mundo abierto, lo hace de una manera magistral. Robert Eggers da otro golpe en la mesa, del buen director que es y de la inmensa proyección que tiene. Y el final encima es que nos deja, en la crítica por escrito que Rubio ponía, de hecho la tengo por aquí, que el final es potente y es incandescente, es abrasador y ya veréis por qué. Pero tiene una mezcla de toque clásico y de epicidad que me ha dejado flipando. Vais a ver por ahí que la película recuerda mucho a Conan, hay escenas que son muy Conan. Tiene un esquema también que recuerda bastante a Gladiator, por ejemplo. No sé, yo he visto también algo de Beowulf, obviamente. Es muy fácil asimilarlo teniendo en cuenta que proviene más o menos de la misma región, de la misma mitología. Pero sí, se ven toques y elementos de Hamlet, obviamente, y de todas estas películas. Pero tiene su propia personalidad y creo que es un film que entiendo ahora por qué está llamado a ser de los mejores de este 2022. Por desgracia se ha estrenado muy lejos de los Oscars. Ya veremos si tendrá esos premios reconocidos. Hoy en día lo que te da premio es poder sobrevivir, yo creo, más allá del primer y segundo fin de semana en taquilla. Así que espero que esta dure muchísimo, espero que tenga mejor salida de lo que ha tenido en su primer fin de semana de estreno mundial. Que se estrenó creo que en 15 regiones o algo así. No llegó a ser el exitazo que se esperaba, pero sí que es verdad que se ha estrenado cuando está Sonic en cartelera o está Animales Fantásticos. Tiene una dura competencia, pero aquí en España creo que va a ganarse, por lo menos en el top 3 estará. Y desde aquí yo os recomiendo que la veáis porque vais a ver algo distinto, vais a ver algo que son dos horitas y cuarto que se pasan bastante bien. Tiene algún momentito así un poco más de bajada y aquí en alguna escena le parecerá un poco más de risa que de drama. Pero es el rollo de Eggers y yo creo que Universal encima le habrá parado un poco los pies. Porque ahí están sus eructos y sus pedos y demás, pero creo que le han puesto un poco más de límites en ese sentido. Pero oye, ha explotado, ha salido a otro mundo, ha ampliado reparto, un reparto estelar además. Y igualmente lo ha hecho muy bien. Gracias por ver el video.